Imagine que está viendo un thriller espacial. Los astronautas están atravesando un campo de asteroides y su nave está sufriendo daños. Necesitan salir a reparar la nave y el astronauta más valiente se ofrece como voluntario para el trabajo. Entonces, ¿qué hacen? Lo realmente importante aquí es ponerse un traje espacial. Las personas son las más adecuadas para estar en la Tierra, respirando un poco de aire puro y nítido de la atmósfera terrestre, sin morir en el vacío del espacio. Para expresar esto de una manera un tanto extraña, se envuelven para poder sobrevivir en un entorno diferente, exactamente como lo haría un wrap token. Bienvenido a Whiteboard Crypto en Español, el canal número 1 en educación de criptomonedas, y aquí nosotros explicamos los temas del mundo de las cripto usando analogías, historias y ejemplos para que usted pueda entenderlo fácilmente. En este video vamos a explicar qué son los wrap tokens, cómo funcionan y por qué los necesitamos. ¿Qué es realmente un wrap token? Las muchas capas y situaciones diferentes pueden hacer que este concepto sea confuso, pero en su forma más básica, un wrap token es solo un activo disfrazado. Toma un activo, envuélvalo, y luego puede funcionar en una cadena de bloques diferente. Para entender realmente esto, tenemos que entender cómo funcionan los tokens. Puede ver nuestro video sobre monedas vs tokens, pero básicamente lo que debes saber es que cada cadena de bloques tiene su propia moneda, pero los desarrolladores de esa cadena de bloques pueden crear sus propios tokens. ¿Cuáles son los beneficios de un wrap token? El problema es que los tokens son difíciles de utilizar en diferentes cadenas de bloques. Por ejemplo, supongamos que desea depositar algo de Bitcoin en una popular aplicación blockchain llamada Aave. Tenemos un video completo sobre el tema, pero es básicamente una aplicación que le permite ganar una tasa de interés al prestar su criptomoneda. Sin embargo, Aave solo está disponible en la red de Ethereum, no puede utilizar sus Bitcoins en esa red. ¿Qué puede hacer? Puede envolver su Bitcoin y convertirlo en un token llamado RAT Bitcoin. Lo que realmente está haciendo es bloquear su verdadero Bitcoin, y luego obtiene RAT Bitcoin como un token de Ethereum para utilizar. Entonces, tiene un token que puede usar en la red de Ethereum, pero es una representación de su Bitcoin original. El punto es que algunas cadenas de bloques pueden hacer cosas que en otras cadenas de bloques no se puede, y algunas monedas ni siquiera están disponibles. ¿Qué hicieron los primeros desarrolladores? Hicieron representaciones llamadas wrap tokens para que esencialmente tenga la moneda principal, pero pueda usarla como si realmente estuviera en otra red. Una buena manera de pensar en el uso de wrap tokens es la garantía. Imagine que está tratando de comprar una casa, pero no tiene suficiente efectivo para ello, por lo que obtiene una hipoteca. Si tiene algo más que tiene valor, puede tomar un préstamo sobre este artículo, porque el banco, la parte que presta el dinero, sabe que tiene algo valioso que pueden tomar si es que no paga el préstamo. Un wrap token es similar a esto. Los wrap tokens son en realidad similares a las monedas estables o criptomonedas que están vinculadas al valor de una moneda fiduciaria. Un wrap token como wrap Bitcoin retiene el valor del activo envuelto, en este caso Bitcoin. Por lo tanto, un wrap Bitcoin siempre será igual a un Bitcoin. Las monedas estables hacen lo mismo. Básicamente son monedas fiduciarias envueltas, utilizadas para mejorar la eficiencia de las transacciones. ¿Pero cómo lo hacen? Bueno, si posee un wrap Bitcoin, en realidad puede entregarlo por un Bitcoin real en cualquier momento, por lo que están 100% respaldados por el activo real que están representando, por lo que los comerciantes están incentivados a mantener el precio del wrap token igual que la moneda real. Dependiendo de la moneda que tenga y de la cadena de bloques que desea utilizar, los beneficios de los wrap tokens pueden variar, pero si tiene un activo con una cadena de bloques lenta y desea que la transacción se realice más rápido, usar un wrap token puede ser una ventaja. Una cadena de bloques como Ethereum borra los bloques más rápidos que Bitcoin, por lo que, por supuesto, proporciona una ventaja de velocidad a los usuarios de la cadena. Polygon es aún más rápido y la moneda nativa es Matic, por lo que muchos usuarios usan wrap Ethereum llamado WETH en la cadena de bloques Polygon. Para hacer cosas que harían en la cadena de bloques Ethereum, pero mucho más rápido y con tarifas mucho más bajas. De acuerdo, genial. Así que tenemos una nueva herramienta cool y brillante para usar criptomonedas de manera más efectiva, pero ¿no crea esto otros problemas? ¿Qué sucede realmente con los wrap tokens cuando se termina de usar? ¿Crear otro activo del mismo valor no significa que solo está duplicando su dinero de la nada? Hay algunas respuestas que dar aquí. Primero, envolver un token no significa que usted sea más rico que antes. Es como si escribiera un cheque desde su cuenta de cheques. Escribir el cheque no crea un nuevo activo. Todavía está vinculado a su activo original que tiene valor. Debido a los problemas de seguridad o doble gasto que esto podría causar, por supuesto que tiene que haber lo que se llama un custodio. Esto puede ser un contrato inteligente, un tercero, un DAO o muchas otras cosas. El punto es que tiene una manera de verificar que tiene una cierta cantidad de la moneda que usted dice tener. De esta manera, nadie podría crear simplemente un wrap token basado en dinero que no tiene. El custodio verifica que la persona que cree el wrap token en realidad tiene la valiosa moneda que dice tener. En resumen, alguien tiene que tomar inicialmente su bitcoin real y luego darle una cantidad correspondiente de wrap bitcoin. Luego, si alguien más viene al custodio con wrap bitcoin, el custodio tiene que darle un bitcoin real. Por lo general, todo esto se hace por código, no es una persona real. Por lo que no tenemos que confiar en que alguien se escapará con todas nuestras monedas reales o imprimirá una tonelada de tokens falsos. ¿No habrá más wrap tokens que monedas reales? La respuesta corta es no. De la misma manera que solo puede haber 21 millones de bitcoins, solo podría haber 21 millones de wrap bitcoins, porque debe verificar que posee el activo a través de un custodio. Una vez que envuelve su bitcoin, lo intercambia y la transacción ha terminado. El wrap bitcoin se le da a la persona a la que se lo vendió. Eventualmente, esa persona podría volver al custodio y decirle, quiero un bitcoin real. El custodio tomará su wrap bitcoin y le dará un bitcoin real, y luego destruirá ese wrap bitcoin para siempre. ¿Quién usa wrap tokens? El ejemplo con el que hemos estado trabajando hasta ahora es simple, wrap bitcoin. Para que podamos entender el concepto subyacente. Este es un gran caso de uso, y la proporción de bitcoin que se usa solo para wrap bitcoin es de más del 1%, y está aumentando cada día. Esto, por supuesto, no es una cantidad masiva, pero está aumentando constantemente a medida que la demanda de la red de Ethereum y dApps aumenta con el tiempo. A medida que DeFi crece, la demanda de envolver todo tipo de monedas y tokens para usar en Ethereum también está creciendo. Por ejemplo, muchas personas usan wrap bitcoin para interactuar con aplicaciones descentralizadas, para ganar interés o crear posiciones apalancadas. Una compañía llamada REN ha expandido la interoperabilidad de la blockchain utilizando lo que llaman protocolo REN-VM o REN Virtual Machine. Esto permite a los usuarios crear wrap tokens en Ethereum como wrap bitcoin, wrap zcash, wrap bitcoin cash y más. Los wrap tokens pueden parecer una idea simple que solo permite a las personas mejorar la forma en que realizan transacciones, pero los problemas que resuelven son en realidad mucho más grandes. La interoperabilidad o la capacidad de moverse fácilmente entre blockchain se está convirtiendo en un problema muy importante y remunerativo a resolver a medida que se expande todo el panorama de DeFi. Ya sea que la solución final a este problema sean los wrap tokens o algo más, los wrap tokens son ciertamente una solución viable que solo se está volviendo más popular. Por último, queremos informarles sobre nuestra guía DeFi para principiantes. Si está interesado, es completamente gratuita en este momento. Puede obtenerlo en whiteboardcrypto.com, donde también encontrará nuestro boletín semanal. Como siempre, muchas gracias por ver este video. Esperamos que lo haya disfrutado. Realmente esperamos que haya aprendido algo y, sobre todo, esperamos verle nuestro próximo video. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.